¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Aplauso para ella! ¡Vamos queridos! ¡A ver mejor! ¡La guatemalteca! ¡Ey! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Ey! ¡Abajo! 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 ¡Abaloncitos! ¡Eso! ¡Aplauso para ella! ¡A ver! ¡Eso! ¡Bien! ¡Mucho elegante la chica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Eso es! ¡Aplauso para ella! ¡La mesa que más aplaude y una botella de vino! ¡Aplauso! ¡La brasilera! ¡Ey! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso! 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 ¡ ¡Gracias por todos ustedes! ¡Vamos a... ¡Abre está! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para la guatemalteca! ¡Para Magali! ¡Para la Venezuela! ¡Para la chica de San Martín de Torres! ¡Espéngalos! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Ganó la chica de San Martín! ¡Aplausos! ¡Y la mesa de ella también! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por todos ustedes! ¡El show con...